Bueno, buenas noches. A ver, voy a tratar de hacer lo que acabo de hacer en inglés, también en 22 minutos, a ver si lo logro, en español. Bueno, el ambiente político general del mundo, de lo que se está hablando en todos los países, básicamente se puede generalizar en dos áreas. O sea, se puede partir todos los discursos, todos los partidos políticos del mundo, generalizándolos, por supuesto, en dos zonas. Una estarían los radicales capitalistas, de derecha, extrema, los tories de Inglaterra, etc., etc., los republicanos. Y del otro lado estarían los partidos trabajadores, el justicialismo, el socialismo, comunismo también. O sea, se podrían crear estas dos zonas. Ahora, nos encontramos en este momento, en casi todos los países, hay una confrontación de capitalismo, también llamado neoliberalismo, contra lo que algunos denominan socialismo, marxismo. O sea, hay una pelea, es un partido de fútbol que se pelea, se compite, pero en realidad no hay conexiones y extensiones a los orígenes de esto. Y yo lo que voy a explicar es que estas dos zonas generalizadas provienen de la misma psique humana. O sea, las generamos, el ser humano, el ser humano mismo, o sea, que genera por una condición, que es su condición existencial, o sea, su condición de ser humano sobre la Tierra, que termina generando una confrontación política. Bueno, vamos a describir un poquito más lo que está pasando. Sabemos que, o sea, los partidos de derecha, los republicanos, los capitalistas, tienen como una energía, se creen, se sienten que pueden tajar más más energéticamente el campo político y del otro lado, o sea, utilizan los sistemas, creen mucho en lo que es el sistema económico, el poder financiero, el poder corporativo, y por otro lado, tenemos los, del lado izquierdo, que estaba generalizando, el discurso generalmente se trata de la distribución social, de la igualdad entre, entre todos, entre las clases sociales, entre los, que no se abusen los trabajadores, entonces, lo que, lo que, sacamos en limpio, es que, de la izquierda, parece que el ser humano está hablando de la desigualdad, de cosas que conciernen a la calidad de vida social, o sea, la calidad de vida del ser humano, a la humanidad, en otras palabras, en el viviendo de la nación, mientras que del lado derecho, lo que parece que solamente importa es el poder, el poder en la corporación, en el sistema, en la institución, bancaria, financiaria, y este, y esto, lo que voy a explicar, es, tiene que ver con algo que, o sea, la, el avasallar de uno, hacia el otro, o sea, lo que está ocurriendo, tiene que ver con algo que, viene producido, por nuestra condición existencial, entendamos que, la colectividad, la especie humana, en su colectividad, hay que hablar un poquito, de, un aspecto, de ciencias humanas, de evolucionismo, de cómo fuimos, cómo la existencia, en este planeta, fue dándole forma, a la estructura, de nuestro razonamiento, de nuestra psique, la intención de la evolución, o la creación, digamos, de la especie, es una que, eh, manda la colectividad, de, de esta especie, junta, o sea, que en realidad, la, la base, el estado, base, nuestro, es uno, de, con genialidad, y armonía, o sea, existir como colectividad, poder reconocernos, unos en los otros, y, se, la, la, de esta manera, la confianza, existe naturalmente, eh, al mismo tiempo, la condición, que, de, de venir a esta tierra, el ser humano, se encuentra desafiado, apeligrado, por amenazas, de distintas clases, si no nos, nos ataca una, una bestia feroz, se nos secan las, las cosechas, eh, o sea, el sufrimiento, la, la, la dificultad, del existir, vivir todos los días, en un mundo físico, en un mundo biológico, que agrede, todo lo que es, tiene que ver con la, 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 la subsistencia, de nuestros cuerpos, también ha hecho que evolucionara, nuestra psique, una expectativa, eh, defensiva, o sea, una expectativa, a que algo terrible, puede pasarte, algo, de algo, te vas a tener que, eh, estar alerta, a defender, o tienes que estar alerta, o sea, que parte de nuestra psique, también tiene que ver con, esperar, lo que nos puede acosar, durante la existencia, entonces, lo que, nos salva, de esa, de ese miedo, de esa inseguridad, de esa duda, que, que, que es una tendencia, que nunca se va a ir, siempre, es una tendencia, que creó, eh, la evolución, en el, o reexistir, físicamente, en la tierra, a pesar de que nuestra base, a la cual, lo que siempre queremos volver, es a la unidad, a la congenialidad, a la estabilidad, a la paz, para poder volver ahí, estamos desafiados, porque el planeta, y todas sus fuerzas, son hostiles, a la sobrevivencia, entonces, lo, todo lo que nos puede, dar más fuerza, en es, en tener éxito, hacia volver, a esa paz, hacia sobrepasar, eh, sobrevivir, las amenazas, eh, y, y, y resistir, y defendernos, contra las cosas, que nos acosan, nos da una sensación, de poder, o sea, que por esto, el poder, es muy atractivo, porque es como, que te tiran un salvavidas, o sea, vos estás ahí, luchando, contra la sequía, contra las enfermedades, contra los animales, los animales, con las bestias feroces, que te van a atacar, a tus espaldas, y de repente, la inteligencia, o condiciones, digamos, crean, una, una especie de salvavidas, quizás, pero con esto, voy a sobrevivir, con mucha más facilidad, y más, más fuerza, y eso, genera una sensación, de poder, eso es el poder, el poder, no es algo que se puede tocar, no se puede agarrar, no está representado, por algo físico, es una sensación, de superación, de superación, superación, de la dificultad existencial, entonces, los sistemas, físicos, o sea, un tractor, o el dinero, nos dan, una sensación, nos ayudan, a sentirnos más seguros, por eso, es tan atractivo, a los, a los que creen, en el dinero, en que, lo importante, para un país, son sus motores, económicos, por ejemplo, los capitalistas, tradicionales, creen realmente, que esa es la manera, de hacer, que en realidad, están, se están rindiendo, a una adicción, o sea, a una especie, de adicción, a una necesidad, de sentir poder, porque el poder, hace sentir al ser humano, como que va a poder sobrevivir, por el otro lado, los que están, en la izquierda, están diciendo, ustedes, le dan, no sé, lo que pasa, es que no se dan, no nos damos cuenta, en realidad, cuál es la conversación, que están teniendo, estas dos mitades, como parte, como componentes, de la, de la, de la, de la, de la, de la psique existencial, o sea, la condición existencial, de la psique humana, no se dan cuenta, que es una conversación, nos creemos que, nos creemos que, son dos filosofías, distintas, que compiten, una es más moderna, otra es más anticuada, otra, es más torpe, la otra es más inteligente, otra es más poderosa, otra genera, otra falla, o sea, nos creemos estas cosas, porque lo vemos, como una confrontación, de dos filosofías políticas, simétricas, o paralelas, en realidad, no es así, fueron generadas, por, por partes, del mismo, o sea, por distintas zonas, pero del mismo, de la misma, de la misma mente humana, el lado izquierdo, o sea, todas las políticas, que, que toman una posición, más de izquierda, están pensando, en realidad, al, en el, en el, en el, en el contexto clásico, del motivo, por el cual existe la política, o sea, la política, los gobiernos, generaron filosofías políticas, con la premisa, de, mantener la calidad social, o sea, que las cosas, sean distribuidas, que todos puedan estar seguros, y beneficiar, de la inventiva, y del ingenio humano, lo que ocurrió, fue que, a medida que, sistemas, empezaron a generar, situaciones de seguridad, y de poder, y de fuerza, empezaron, como, a poseer, el ambiente político, y se crearon, dos zonas, los que creen, en el artefacto, los que creen, en el instrumento, que, porque, es como, es como una droga, digamos, o sea, creen realmente, en el instrumento, del dinero, de la corporación, de la, de la fuerza institucional, sistematizada, o sea, porque, por ejemplo, en Argentina, el lado izquierdo, no tiene, esa, euforía, que tiene, el lado derecho, en Estados Unidos, por ejemplo, por darle, más poder, a la policía, y cuando, vino Macri, que hizo, que hizo, alguna, tuvo esa tendencia, de querer ser, más poderoso, militar, se apuso, a Patricia Bullrich, para que, arme, a la policía, y la ponga, más hostil, contra la criminalidad, más agresiva, más armada, contra, porque, se crean, como estas, separaciones, al volver, el lado izquierdo, especialmente, con la extrema izquierda, del caño, vemos que, lo normal, lo sensato, es que, es comprender, que el ser humano, es resiliente, y puede, encontrar, la redención, natural, hay que sanar, la sociedad, hay que educar, bien la sociedad, para que no ocurra, la criminalidad, no piensa, hay que, hay que castigar, y hacer más cárceles, y, o sea, eso viene de la derecha, porque, se están creando, estos dos campos, donde uno cree, en sistema, en arma, en bomba, en fuerza, financiaria, y la otra, está pensando, no, no, nosotros tenemos que pensar, con el cerebro, intelectualmente, la política, tenemos que distribuir, tenemos que pensar, a la calidad, de, de, de vida, o sea, entonces, básicamente, eso es lo que está pasando, hay una, una, una confrontación, de, dos partes, eh, de la condición, expresadas, por la condición existencial, del ser humano, no se tratan, de dos, dos tipos, o dos categorías, de filosofías políticas, que se tienen que demostrar, más capaces, que la otra, no, no, una se trata, de haber creído, en lo que es instrumento, eh, lo que pasa es que, y la otra, eh, se mantiene todavía, en lo que son los, los valores, y los principios, de gobernación, según, eh, metas, que se dirigen, a la calidad, social, lo que pasa es que, del lado derecho, eh, se comprende, que es tentador, tener poder, porque el poder, te hace sentir, que podés sobrevivir, las dificultades, el sufrimiento, porque los ricos, no pueden, dejar el dinero, porque, es algo, que es constante, esa, así como no se va, la, la tendencia, a la, a la duda, a la sospecha, al, a, a quizás temer, algo que, te puede sobrepasar, o te puede hacer mal, tampoco se va, el gusto, por, eh, tener, un poquito más, de poder, porque, eh, o sea, como no se va uno, tampoco se va el otro, entonces, se, se crea como una espiral, se crea como, cada vez le cuesta más, al capitalista, cree, no creer, más, y más, y más, en el dinero, y en la fuerza financiaria, y que un país debe ser gobernado, es como, por eso, los extremos continúan a avanzar, hasta que, hasta que, o sea, aparece una revolución, porque, eh, los, los revolucionarios, ya no, no pueden aceptar más, que, no les importe esto, que no les importe el otro, que caminen encima, los niños muertos de hambre, entonces, se arma la revolución, y este, este ciclo, de que un, del lado, el humano, se levanta contra el sistema, eh, viene repitiéndose, porque no nos damos cuenta, que, no estamos hablando de dos alternativas, políticas, a ver cuál funciona mejor, sino que estamos, se separa naturalmente, y se genera naturalmente, dos zonas políticas, lo que tenemos que hacer, es darnos cuenta, que son el mismo ser humano, que, eh, que en la, en, en su ambiente político, genera, por, por, por la complexidad, de su condición existencial, dos zonas generales, y que lo que tiene que hacer, es juntarlas, para, eh, para que volvamos, a que la, el propósito, de, de gobierno, y de política, sea, aplicar, los frutos, de la inteligencia humana, o sea, nuestros inventos, nuestra inteligencia, a la, eh, condición, eh, a la, digamos, a la, a la, a la, a la buena condición de vida, para toda la especie, para que el poder, sea, se trate de distribuir a, a todos, eh, y el poder, no se, no se, no se junte alrededor de unos pocos, sino que, lo que genera el poder, que es la seguridad de los inventos, y del artefacto, y del dinero, sea algo que en realidad, lo, 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 programando siempre a todos, para que no ocurra la concentración, porque la concentración del poder, es lo que aumenta la, la adicción, a cada vez tener más, porque nunca nos podemos deshacer, de esa tentación, a cada vez tener más poder, esta es la manera de explicarlo, de una, muy sencilla, para aquellos como yo, que no tienen estudio en ciencias políticas, pero que sin embargo, mirando lo que pasa en todo el mundo, y leyendo lo que, lo que hablan todos, y lo que escriben, podemos, con esta otra perspectiva, de un análisis más humano, más, se podría decir, neurológico, quizás, de la, de la, de la política, y por qué se generan, estas dos tendencias, comprender mejor, todo lo que está pasando, o sea, por qué nos equivocamos, por qué un país, o un político, asume mal, lo que está haciendo otro país, o lo que dice otro político, no sé, es como que no nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos sentimos agredidos, pero no comprendemos, qué parte de la mente humana, está tratando, de ejercer esa persona, así como ellos no comprenden, la debilidad del otro, que no quiere largar, su seguridad, su poder, y bueno, y esto es, esto es todo, básicamente, mirá, lo dice nada más que en 18 minutos, perfecto, bueno, esto quería compartirlo más, y nada, en el título, creo que con el título, voy a enderezarlo un poquito mejor, bueno, chao.